Hola, ¿qué tal amigos de Rompecabezas TV? Los saludos a su amiga Paula Chastillo, donde la única pieza que falta eres tú. Hoy tenemos una pieza para armar este Rompecabezas desde Panamá, oh my god, tenemos a Rosy López, hola, bienvenida. Oye, qué guapa, enseñando la pechonalidad y todo, oh my god, a ver, a todas. Gracias, gracias, gracias. Qué bonita estás. Para mí un placer. Gracias, muchas gracias a ustedes, el el programa que lo ve todo el mundo, el Rompecabezas TV, gracias por el apoyo de tenerme hoy con ustedes. Ay, no, gracias a ti por aceptar la invitación y por estar aquí presente. Esta entrevista, además de compartirla aquí, chicos, la vamos a compartir en las plataformas de Peche Producciones, Multiversos TV, Canal de YouTube, y por supuesto, las toxicidades de Pau Chastillo, yo merengues, mi querida Rosy. Oye, mi querida Rosy, aparte de lo guapa que te ves, que ya, ya te vi toda floreada, tú muy bien. Fíjate que estaba yo leyendo que a los doce años comienza este sueño de de tú ser cantante. ¿Qué qué es lo que pasó? ¿Qué viviste? ¿O qué estabas haciendo? ¿O a quién viste que dijiste esto va a ser panameña? Ay, sí, desde pequeña. Mi nombre es Rosy López, y como la dama, me llaman la dama del sabor, soy panameña, soy panameña, pero resido en los resido en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, y y como siempre en todas mis entrevistas, lo digo, desde los doce años siempre me gustó la música cubana, me gustó todo lo que él, el son, el guaguancó, y después entró la salsa, y una de mis, una de mis ídolas grandísimas, era Celeste Mendoza, y Celia Cruz, y desde chiquita me gustaba todo eso lo que era la música latina, el tambor y todo. Bueno, pues, en Panamá nunca canté desde chiquita, nada más que cantaba en el baño o en el balcón, pero ya crecí, crecí, y me me enamoré, y vine a vivir a los Estados Unidos, aquí cantaba, en festivales, en un especial. Me fui a la edad de tempranito, como la edad de veinticinco años. Llegué aquí a este país, sí. Allá has estado. Yo tengo bastante tiempo de estar aquí, sí, sí. Pero no se me quita, no se me quita lo latino, no se me quita nada de eso, porque lo llevo por dentro. Ya vi, ya vi porque, porque hasta tú, a tú vengo así, lleno de rosas, te ves espectacular, y eso está genial, no perder siempre la esencia de quiénes somos. Así mismo. Jala, bien sexy. Oye, fíjate que yo tengo un amigo que también es panameño, y le, y, y vio este, el, ¿cómo se llama? La publicidad, un actor, este, y me dice, oh my God, vas a entrevistar a una paisana mía. Él también es reconocido aquí en México, ya desde hace muchos años, como tú vives en México, desde hace más de 20 años, este, como actor, y me dice, pero por favor, dile que como paisanos le mando un abrazo a Isaac. Ay, qué abrazo para él también, un besote. Es que siempre entre, entre, ¿cómo se llama? Entre nacionales, pues, se siente como que el sabor le emocionó mucho, porque me dijo, oh my God, una, una paisana mía. Y no, y que, que escuche las canciones, que me escuche. Ya le dije, ya le dije, le mandé todo el show. Jorge Junior Chamorro, saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos, mi Jorge, Chamorro. Dice, vamos. El, 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 el hombre que es, el hombre que es. Eso, dice Jorge, vamos con todo, ea. Oye, es que el, 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 el ritmo que tú elegiste es sabroso, o sea, es pegajoso, y además es alegre. Sí, la, la salsa, me encanta la salsa, porque me gusta ver a la gente contenta, y me gusta ver a la gente bailar, y llenar esos, esos corazones de alegría. Eso es lo mío. Eso, no, y se te ve, tienes una, una, una angelota impresionante. Entonces, comienzas este proyecto ya en forma en dos mil dieciséis. Bueno, sí, eh, comienzo ya definitivamente a grabar mi primer CD, mi primer tema, pero como te digo, te tengo que decir que mucha gente me preguntan por qué tuve, cogí tanto tiempo para agarrar nuevamente mi carrera. Es que yo tengo que decirle al público que mi primer hijo me nació con autismo, y en ese momento yo, Rosy López, decidí ser más madre, que tirarme a cantar. Decidí apoyar a mi hijo en ese momento que tanto me necesitaba, y lo hice, y está ya bien formadito, y bueno, pues, él todavía está conmigo porque todavía necesita supervisión, pero él es con yo la mejor madre del mundo, Rosy López, la dama de sabor, y bueno, aquí estoy, agarré a mi sueño otra vez, ese ricosito, con la vida de A, y pa'lante, voy con Toa. Ay, qué bonita experiencia. Oye, entonces, este, ¿de dónde viene este título de la dama del sabor? ¿Te lo dan allá? ¿Te lo das tú? ¿Te lo dan en premiaciones en los festivales? Porque obviamente, ¿de dónde salió? Ese título salió porque yo tenía una amiga mía que trabajábamos juntas, hicimos una página, la página se llamaba Celia vive en mí, porque mucha gente dice que cuando yo cantaba le acordaba a la reina, entonces yo, vamos a llamarla Celia vive en mí, entonces pusimos la página, y al poner la página hubo, había muchos fans que entraron, y una de las preguntas que le preguntamos al público, a los fans míos, ¿qué nombre le gustaría para mí? Y pusimos varios no, varios títulos, y uno de esos, la mayoría votó por la dama del sabor, y así fue que cogí ese nombre y lo adopté. Sí. No, y te queda increíble. Dice, dice nuestro querido Jorge, gracias México por recibir la música de de Rosy, por supuesto, bienvenida. Gracias. Y luego le manda saludos a a Gloria Reyes, y Gloria Reyes le contesta saludos también y bendiciones. son tus fans. No, Gloria Reyes, esa doñita, esa señora maravillosa, es mi compositora. Ella la compositora. Muchos besos, muchas felicidades. Oye, también hay que platicar con ella porque, porque luego. Sí señora. Todos nos dan muchísimas sorpresas, ¿verdad? Sí señora. Ella es una persona que me ha dado sorpresa, mucha sorpresa. Es lo que te iba a decir, cuando se sientan juntas y ella te presenta las canciones, tú dices, esta sí o esta no, o le ayudas y le dices, a esta le puedes modificar acá, o cómo es ahí la elección de canciones. Bueno, la conocí en Miami, porque ella vive en Florida, en un evento de unos premios Elsa, que ella estuvo ahí también. Ella me oye a cantar por primera vez y le fascinó. Hablamos, nos conectamos y quedé en la casa de ella, en, en, en Florida, en, en la, en la parte de, no tan cerca de Miami, pero en Florida. Y quedo allá, la visité a su casa y me saca todas sus canciones y me dice, ahí tienes, ¿cuál te gusta? Y yo comencé, bueno, esta me gusta, esta me gusta y así, pero ella tiene un baúl de música, es fenomenal. Ella está en Tampa, Florida, y te digo que no, no tengo palabra para agradecerle de haberme escogido para llevar sus canciones al mundo. Oye, ¿y cuál es la primer canción que eliges con ella? Que, que, todo el repertorio que te mostró y tú dijiste, de aquí soy. La primera canción que ella me, 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 me enseñó y me, me dio a oírla, porque ella, ella, ella también compone la canción, la canción, y ella también le pone el ritmo en la, la música, ella también hace eso. La primera canción fue Llegaste Tú, Llegaste Tú. Esa canción, quiero que sepa que ganó el, el 2019 el premio, premio Fox USA. Esa canción Llegaste Tú. Oye, cántanos un poquito, por favor, échate el palomazo. Esa canción. Oye, súbete a la cámara porque se te ve muy sexy la blusa, quiero que te vean toda la besa. No, 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 es que estoy certa, estoy certa. Esta canción me encanta porque, esta canción me encanta porque es una canción que no solamente dice Llegaste Tú, pues, el amor de tu vida, para mí yo lo agarro como Llegaste Tú, el hijo mío que me enseñó tanta cosa, tanta cosa que aprendí de la vida de él y que fue uno de mis mejores maestros. Dice. Y Llegaste Tú, sin tener que buscarte, yo nunca pensé que así era el amor, y Llegaste Tú, cambiando mi vida, ahora miro la vida de otro color. ¡Vaya! ¡Bravo! Oye, y de verdad que sí te cambió la vida porque definitivamente tienes un, una bendición muy especial en tu casa, le mandamos un beso enorme, ¿ya ahorita qué edad tiene? Gracias. Tiene, está en, ay, no quiero decir la edad porque después me voy a decir que la edad mía, pero ya, ya no es un teenager. No te preocupes. Ya no es teenager, ya es un, ya es un hombrecito. Así que yo no voy a decir. Ya es un hombrecito, ya es un hombrecito, pero para mí todavía sigue siendo un bebecito. Tú, bebé, tú. Ah, entonces déjémoslo así porque de todas maneras, mira, de todas maneras tú te ves espectacular, así que yo creo que seguro sales con él y te dicen que es tu novio. Sí o no, o sea, la verdad. Sí, 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 sí. O sea, se te ve, se te ves muy joven. Sí. Mira, Kakeshi dice, guau, qué hermosa voz, que viva la salsa. Es lo que te decía. Que viva. Es que mira, cuando usted es mexicano, es mexicana, es que cuando ustedes cantan así acapella aquí en vivo, la gente queda fascinada porque luego con las aplicaciones en el teléfono, en Spotify, del iTunes y todo, se cambia un poquito la voz y entonces los escuchamos a ustedes en vivo y es cuando nos atrapan porque es cuando decimos, nos subieron el pelómetro o de plano nada. Exacto. A mí me gusta cuando me dicen canta, yo canto acapella. A mí eso no es problema para mí porque yo tengo una voz fuerte y yo me, se lo canto a cualquiera. Me dice cántame una canción de esta canción, yo la canto, no me interesa. Mucha gente me pide, canta una canción de Celia y se la canto. Una de mis favoritas es el Yerberito. Y bueno, y así, así es, así soy yo, Rosy López. No, pues es que tienes una voz espectacular y están ahí los comentarios de los, de los seguidores. Oye, me estabas comentando y aparte yo leí que tienes varios reconocimientos en México, en Uruguay, en Miami, en Washington, en Panamá, oh my God, a ver, cuéntame. Sí, 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 el, tengo, este año, el año pasado estuve en México, en el Distrito Federal, en México, en un, en un evento, un festival que se llama Grandeza Hispana Internacional. Él, el director me conoció en Uruguay porque fui invitada como invitada especial para el festival de Uruguay de Punta del Este, donde yo quise competir para representar a Panamá, pero se me fue difícil porque tenía, no pude hacer la convocatoria en Panamá porque tenía que quedarme mucho tiempo, como más de dos meses y no pude, pero ellos vieron mi, 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 oyeron mi música, vieron todo mi producto y me invitaron como artista especial y allí me fui a Uruguay a cantarle, a llevar la salsa. De ahí conozco al señor Garrido, allá que es mexicano, que es el director de Grandeza Hispana y me invita porque quiero que sepan que tengo un tema también de Celia, que yo le hice un homenaje a Celia en Colombia, sí, y ahí sale ese, ese, ese premio. También conseguí uno, el mismo, el año pasado, Miami, Miami Latino Internacional Magazine, y también el último que me dieron fue en agosto Chicago Latino Award. Eso fue, no pude ir, no pude ir porque por la pandemia se canceló todo, pero me mandaron el premio en el correo y lo recibí y le di las gracias. Oh my God, oye, pero estás tremendísima. Y hablando de Celia, pues aquí los followers, Hany Kampa y Kakeshi dicen, por favor, que cante una de Celia. ¿Cómo ves? Como cual, me gusta mucho el hierberito, porque ese, ese para mí es una canción donde ella estaba jovencita y bueno, me gusta, me gusta cantar, ahí va. Exacto. Soy el rumor de un pregonar que dice así, el hierberito llegó, llegó, traigo hierba santa, para la garganta traigo que simón, para la hinchazón traigo abre camino, para tu destino traigo la ruda, pa' que tornuda, también traigo albaca, para la gente flaca y apazote, para los brotes, el betibé, para el que no ve, y con esa hierba seca sus de hierberito. Para mi reina, mi reina Celia, que está ahí arriba. Un saludo para mi reina linda, Celia. Tu inspiración, oye, ¿no? Mi inspiración. Puedes a bailar, ¿eh? Mira, desde Wisconsin, Milwaukee, Israel Rod, manda saludos. Saludos. Este, Yuli ya se conectó, saludos, muy bonita tarde. Jorge Junior dice, Paola, felicidades y bendiciones. No, pero felicidades a mi Rosy que, oh, my God, me pusiste a bailar. Kakeshi dice, wow, y hasta me puse a bailar con la escoba. Jani, ¿qué voz? Mira, Jani Campa dice, ¿qué voz? Canta perfecto. Te digo. Ay, gracias. Oye, y eso, y eso que no te pusiste de pie a mover, este, a mover tu hermoso cuerpo que veo por aquí. Oye, pero es que tú muy sexy. Dice, Jorge Aranda, lo mejor que he visto. Definitivamente, ¿qué crees que es lo que te decía? O sea, traes, este, una energía tan bonita que nos contagia si tu voz se oye espectacular. A mí me gusta más escucharlos en vivo porque se siente el sabor. Y aparte se siente tu amor por la música. O sea, aparte de que es tu carrera, tienes esta pasión. ¿Cómo sigues tú trabajando en ese sentido para no perder? Porque de repente los artistas también se agüitan, se deprimen. Y entonces la música te pone al filo, ¿no? Bueno, no, no tengo, ahora mismo, ahora mismo en el estado de mi vida yo no tengo tiempo para deprimirme. No hay tiempo para eso. No hay tiempo, es prohibido rendirse. No me puedo rendir ahora mismo. Yo tengo que sacar esta música y no me puedo morir con esta música por dentro. Pero yo estoy todavía grabando, voy a comenzar a grabar el otro mes, ya mañana, que viene febrero, una canción nueva que se llama, yo sé que a usted la mujer le va a gustar, se llama El hombre que yo toco no se lo lleva a nadie. Ese va a ser mi próximo. A cara, eso está intenso. Sí, 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 estoy haciendo muchas entrevistas, me están entrevistando mucho, en Inglaterra, en Canadá, en Perú, en Panamá, en Colombia, en Santo Domingo. Bueno, en todo lado, mi música se está oyendo. Acá en México también, mi querida Rosy, no te olvides de nosotros. Sí, señora, ustedes también. Oye, dice Yuli Venegas, dice, Rosy, te mando saludos. Dice Jorge Junior, más con la comunidad que tiene que trabajar 24-7. Esa es verdad, eso es verdad. Él está pendiente a todas mis cosas y él está echándoles ganas porque dice, yo te voy a llevar para que corras el mundo. Como él, como mi esposo, que es mi manager, como Jesús Carao, mi amigo allá de Latino, en Panamá, tengo tanta gente linda que me apoya y que me ayuda, porque sola no lo he podido hacer. Definitivamente, siempre hay que rodearse de personas positivas y que están dispuestas a ayudarte, porque a veces muchos artistas dicen, yo solito puedo, pero no, siempre necesitas de todo, de todo se necesita. Sí, señora, sí. Y más ahorita que con esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, las redes sociales han sido unas puertas que se abren a todo el mundo. Bueno, tú ya eres conocida, pero bueno, se multiplica, ¿no?, el hecho de que te conozcan en todos lados, gracias a las redes sociales. Dice Alan, te mando saludos desde Ciudad de México y cantas hermoso, bendiciones para ti, besarte hasta Panamá y hasta Virginia, porque, bueno, ella es panameña, pero... Sí, porque vivo en los Estados Unidos, soy panameña, pero vivo en los Estados Unidos, sí. Gracias. Ah, mira, Jorge Aranda dice, Pau, para traerla a México, que me diga con quién hablo, me imagino que con tu manager, que es tu esposo, ¿no? Sí, también voy a hablar con Jorge, Jorge también, Jorge Camacho, chamarro, y que Camacho, chamarro. Ahorita que terminemos la entrevista, hablo contigo en privado para coordinar, ¿te parece? Coordinamos, me parece bien. Ahorita que llegue la conexión de Rosy, ¿ya estás de vuelta, Rosy? ¿Ya me ves? Sí, estoy de vuelta, sí. Ya te veo, ya te veo, este, a ver otra vez que nos fuiste, a ver si acomodamos un poquito, este, la cama. Pero yo te puedo ver, yo te veo. Ah, ok, mira. Yo te veo. Aquí no te vemos nosotros, pero sí te escucho. Y yo quiero, porque dice que everyone can see you here, yo te veo. Para que acomodes, no se lo pongas cerquita de, de, de la señal, para que te podamos ver. Ya no te veo. Yo te veo. Cántanos en lo que se, en lo que se, si nos vemos, ah, perfecto, porque yo no veo a Rosy. Y ya no la escucho. Sí, yo te veo, yo te veo a ti, si te escucho y te veo, te escucho y te veo, te escucho y te veo, si te estoy escuchando. No la escucho, ya saben que esto es en vivo y en vivo todo puede pasar. Y ahora me estás escuchando, ahora. Te escucho, pero yo no la escucho a ella y no la veo. Ah, yo sí te escucho, yo te, este. Quiero que, si me escuchas, canta, por favor, porque yo no te veo nada, no te escucho. Ahora me estás escuchando. Jorge Junior Chamorro, quiero que me bautices con el nombre que escojas y seas mi padrino musical. Eso, mi querida Gloria. Este, dejé de verte y dejé de escucharte. ¿Me escuchan? Mi querida Rosy. Dice, dice que nos ven bien, nos escuchan bien. Si nos vemos, la cosa es que yo no la escucho. O sea, no la escucho para nada. Entonces, no la veo. Chequea, chequea tu, tu. Hoy siempre ha de. Ahora, una, dos, tres. Una, dos, tres. Me estás escuchando. Una disculpa. Pero, no la veo. No la veo y no la escucho. Él dice que las dos se escuchan. Chamorro, dile que se escucha. Va de nuevo. Ahí voy para dentro. Espérate. Sí, yo te lo mandé. Sí, yo te lo mandé. No, no, hay uno que está. Mi picture abajo. El último que te mandé. Déjame acá para ver. rompecabezas. No, no, el otro. No, ese no, el otro. That's the only one I got. That's what I'm trying to tell you. That's the only one I got. Chulet, yo te mandé. Bueno, búscalo ahí, pues rompecabezas. Te ve. Facebook Live. Saludo, saludo. Chuchidira, esta que no pasa esa vaina con esa música. Con el vacío. De que leira. Juan. De que yo yo. De que yo yo. Canta un poco en lo que. Oh, que bien. Una de mis canciones que la última, el último, el último record que hice se llama ¿Por qué tanto afán? Es una de las canciones que me escribió la señora Gloria Reyes. Esa fue, esa ha sido mi última grabación. ¿Por qué tanto afán? Tanto afán por la vida. Si todo comienza y todo termina. Nada podemos hacer para evitar la partida. Ni dinero ni amores lo podrán detener. ¿Por qué tanto afán? Si la vida se acaba, somos como la lluvia. Cuando el suelo cae, solo queda el recuerdo de lo que hemos vivido en los corazones. Que no dicen adiós. Oh, 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 oh. ¿Por qué tanto afán? Si la vida es un viaje. Es una aventura. Para vivir muy feliz. Una vez que te vas. Todos se quedan llorando. ¿Y por qué no te abrazan? Ahora cuando tú estás. ¿Por qué tanto afán? Si la vida se acaba, somos como la lluvia. Cuando el suelo cae, solo queda el recuerdo de lo que hemos vivido en los corazones. Que no dicen adiós. Oh, 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 oh. Vaya. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? Vive tu vida, gózala y disfrútala. Cógelo suave, bien despacito. Concéntrate en ser feliz. Ama el que te ama y a que no llama. A su conciencia y a lo sentir que hay que vivir. Esa es la canción. ¿Por qué tanta afán? Porque la... Enfócate en cosas buenas, ay, que vale la pena vivir. Oye mi canto y goza mi swing. De principio hasta el fin. Vaya. Juan, venme a ponerme la música. Esa canción la escribió Gloria Reyes. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? ¿Y aquí? Auxiliar. Ella que ponerme en auxiliar. I know. I'm trying. Give me a second here. Ya. Volo. Ven, agarra. Yo pensé que lo tenía. ¡Vamos a violar, ¿por qué tanto afán? Volo. Esa canción, you just started. No, Matina. Es solo tuyo. No, Matina. No, Matina. No, Matina. Por qué tanto afán? No. Por la mitad. Si todo empieza y todo termina. Nada podemos hacer para evitar la partida. Si dinero me amore. No puedo detener. ¿Por qué tal papá? Si la vida se acaba Somos como la lluvia Cuando el suelo cae Solo quedarse Cuatro De lo que hemos vivido En los corazones Que nos dicen adiós Como no Porque tan papá Si la vida es un viaje Es una aventura Para vivir muy feliz Y una vez que te vas Todos se quedan llorando Porque no te abrazas Ahora cuando no estás ¿Por qué tal papá? Si la vida se acaba Somos como la lluvia Cuando el suelo cae Solo quedarse Cuatro De lo que hemos vivido En los corazones Que nos dicen adiós Que nos dicen adiós Que no tengas a pan Porque la vida, señores Dios pasará No, te lo suele ser Concedra que sea feliz La mujer que llama Y el que nos llama A su paz Que ya no se siente Que hay que vivir No, te duras a pan Porque la vida, señores Ya pasará Lo que tengo Entonces puedes Que es Que vale la pena vivir Con el gigante ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice Y dice el coro Coro me dice que soy sonera Coro me dice que soy sonera Sonera de Panamá De Panamá Sonera, 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 sonera Soy la dama del sabor Pa' bailar Rosy López La dama del sabor Con su rumba Te pone a gozar Esta salsa Te pone a gruviar Y hasta México Te pone a contestar Soy sonera, soy sonera Y de mi tierra te traigo el son Sonera de swing Esa soy yo Pa' mi gente Linda de México Esta sonera panameña Te lo dice, te lo canta A mi público Me pusiste a bailar Nos pusiste a todos a bailar Hasta Hidalgo Hasta Wisconsin En Ciudad de México Oh my God Dice Juan Carlos Quisiera escucharla en vivo Qué buen sazón trae Hasta me hiciste sudar Mi querida Rosy Oh my God Qué buena bailoteada Dice Julie Súper Qué buen tema Para disfrutar Y gozar definitivamente Oye Me tienes que traer Un panameño Para yo bailar con él Porque bailar solita No se goza A ver Dice LM1000 Dice Es otra bailada Oye Es que Cuando nos ponen a bailar Hasta el corazón Se alegra Y se te olvida Que estás de malas Sí o no Mi querida Rosy Eso Eso Ahí donde está el detalle Con todo esto de la pandemia Eso es lo que necesitamos Alegría Sabor Rumba Eso Oye Pones el ambiente increíble Definitivamente Hoy me declaro tu fan Porque A mí me encanta bailar Y definitivamente Tienes una voz espectacular Eres súper hermosa Tienes un angelote Y además Está súper guapa No No puedo dejar de admirarte Quita las manos de ahí Para que el público Te vea completita Eso Para que vea tus rosas Tus rosas Que se asoman por ahí Fregada yo mexicana Que nomás no tengo nada Mejor me tapo Y ahí te dejo lucir a ti Ah no Tú eres muy bonita Tú eres muy Tú eres una mujer muy linda también Ay no Muchas gracias Oye Definitivamente Te queda este título La dama del sabor Porque eres toda una Una dama Una reina Y qué sabor traes Yo me imagino Que todas Las que están conectados Se pusieron a bailar conmigo Haciendo el quehacer O en su trabajo O simplemente Desde casita Nos pusiste Pero a todo lo que da ¿Cuándo te vamos a ver Aquí en México? Porque yo te quiero escuchar En vivo Dile a tu manager Que te hable Con el apuntador Mira No yo quiero ir a México Otra vez Yo quiero ir Me encantó México Me encantó Bueno pues Este año Volvieron y me invitaron Para la grandeza hispana Que creo que va a ser En junio Estamos todavía hablando De eso Porque lo tuvieron que cancelar En enero En enero lo cancelaron Y lo quieren hacer En junio Vamos a ver Pero yo estoy loca Para ir para México No es No es el festival Que se programó Para abrir O estoy yo En otro festival No eso era para Eso era para En enero Enero 25 Pero lo cancelaron Y lo pusieron Ahora para Junio 25 Yo creo Sí No Ahí te vamos a ir a ver Dice Kakeshi Cuando se acabe Esto de la cuarentena Ámonos Armamos un pachangón Con esta increíble mujer Oye es que sí Ahorita Ahorita voy a hablar Contigo en privado Porque ya ves Que escribieron Que te quieren traer A México Y ya las fans Ya están Pero si bien Puestas con el pie Para bailar contigo Quiero 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 Que oigan esta canción Que se grabó Fue la primera canción Que grabé En Colombia Del señor Memo Trini Un compositor Que cuando Celia muere Celia Cruz Él le Él le escribe esta canción Y tenía esta canción Trece años Escondidita Y decía Yo tengo que buscar La voz femenina Que canta esa canción Se metió a la página Por la curiosidad De la página Que se llamaba Celia vive en mí Entra y me oye Me oye cantar En otros eventos Se conecta conmigo Hablamos Quedé yo En En Medellín, Colombia Grabando El homenaje Para Celia Este homenaje Ha ido Ha competido También ha competido En Miami International Song Y bueno Quisiera que la gente Lo escuchara ¿Sabes por qué? Quiero que lo escuche Porque Celia Amaba mucho A México Y Celia Fue ahí Donde ella salió Le dieron Le abrieron las puertas A ella Cuando estaba Con la sonora Matancera Y me gustaría Que escucharan Esta canción Tan linda Que es para La reina Adelante Vámonos Con tu voz Espectacular Mi querida Rosy Celia Vive en Rosy Celia Cruz Allá en el cielo Los angelitos Te cantarán Un color Que diga azúcar Y viva Cuba En libertad Año Paro a bailar Paro Cuando la nena Comenzó a cantar A todo el mundo Lo puso a bailar Con su calla Y su movimiento Y el grito De azúcar No hizo vibrar Allí En los años 50 Salió de Cuba Su tierra Nanta Con la cunola Y Chito Puente También Pacheco Nos puso a cruzar En su vida Se ganó El cariño Y todo el mundo Donde se canta Su fuerza Y su sentimiento En nombre De reina La gente Le dio Siempre vivirá En nuestros corazones El mundo entero Llorando Y los sueños Y los sueños Que van a extrañar Allí en el cielo Los angelitos Con todos los de azúcar Te recibirán Ese homenaje Que yo te brindo Sale del alma Y del corazón De todo un pueblo Que sufre y siente La lejanía De tu sabor Colombia Venezuela Nueva York Manamás En el domingo En España Y en Guatemala Puerto Rico México Y El Salvador Su país Que está amado Con todo su corazón Para mi reina ¡Solia! ¿Cómo decía la negra? ¡Así! ¡Así! ¡Oye! ¡Es que es rico! ¡Solia! 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 ¡Vaya, gran amor! Celia, Celia, siempre te recomendaré A nuestra vida ven por favor En Panamá te lo canto yo Celia, Celia, siempre te recomendaré La lejanía de tu sabor Sale del alma y del corazón Celia, te extraña ¿Cómo te quiero aquí? ¡Ceca! ¡Oh, los angelitos! ¡Oh, los angelitos! ¡Y se los estoy cantando para que haga! ¡Se los estamos oyendo acá en México! ¡Se los estoy cantando, mi reina! ¡Para! ¡Cele habido en mí! ¡Oh, Dios mío! Me tienes, dice Kakeshin, pisando las camaradas ¡Síguele, síguele! Oye, yo te tengo que ver en vivo Te tengo que dar un abrazo y un beso Y ponerme a bailar contigo ¡Qué buen ambiente pones! Dice Julie, ¡qué buen tema! ¡Buenísimo! Para Celia Ese es un homenaje que se le hizo a ella Que nadie le ha cantado así a ella Que habla de la vida de ella Cuando salió a los cincuenta Con la matancera Con Johnny Pacheco Con Dito Puente Todo eso Y todos los países que ella visitó Y la quería Así es, definitivamente Y tú te mereces eso también Dice Juan Carlos Dice, definitivamente en vivo Porque si a todos nos pusiste a bailar desde casa Imagínate cómo nos vas a aprender en vivo No puede ser ¿Cuáles son los proyectos programados tentativamente Conforme la pandemia se vaya acomodando Para este 2021, mi querida dama del sabor? Bueno, los proyectos ahora mismo Como te dije Quiero grabar el próximo El próximo tema Que se llama El hombre que yo toco No se lo lleva a nadie Ese que también De mi querida Gloria Reyes Dame una pausa ¿Ese tema de qué habla? ¿Nos vas a cantar un pedacito? O hasta Ese tema habla de Bueno, que Ninguna mujer se va a llevar El hombre que yo toco Eso Sí, a ver Que nos quede claro Por favor El hombre que yo toco No se lo lleva a nadie Lo agarro entre pasiones Como una tela araña Con éxtasis de amor Arrebatador Que se da en mi cama Eso es Eso, caray Y nadie se lo lleva Nadie se lo lleva Este hombre mío Solo mío Intenta tú Intenta tú conquistarlo Que yo acepto El desafío Eso es Oye, esa parece Una canción de reto Dios mío Sí Voy a retar Voy a retar A la que se cree Que se lo pueden llevar A la No le va a llevar El darling Pero ¿Quién te va a llevar Al baile Con tremenda Mujerón Que eres Dice Que buen tema Sí, la verdad Es que ese tema Nos lo tienes que cantar En vivo en México Y lo tenemos Que bailar Todas las tóxicas Dile a Gloria Que te compongo Una cancioncita Sí, nos la echamos Como de que no Una toxicita Ahí me gusta una parte Porque hay una parte Del coro Que dice Ese hombre Que tú ves Allí De mi lado No se ha ido Intenta tú Conquistarlo Y verás Que vuelve A mi nido Ya lo canto Oye, no Está re bueno Dice Jani Campa Que la canción La va a adoptar Como de ella Dice Jorge Es para todas las mujeres Es para todas las mujeres Que cuando tenemos Amamos a un hombre Que no es cualquiera Que va a venir A quitándolo No No, así no Pero qué crees Que con todo Y el sabor Sí nos pasa Que nos lo quitan Son fielas Las mujeres No Ay, no Por eso que ahí Por eso que ahí Entro yo A decirle Eso ¿Sabes qué? Mío, mío, mío Ese hombre mío No, no Digo Mío, mío, mío Ese hombre mío Mío y de nadie más Eso es Oye, no Te voy a traer conmigo Para que les quede claro Porque no Me cada fiere Si ya que te roban No Necesito tu presencia La presencia De la dama Del sabor No, bueno Porque yo solita No voy a poder Necesito toda tu pasión Necesito el furor De este panameño Mi querida Rosy Me tienes prendidísima No puede ser Eres fascinante Continuemos con los proyectos Ok, hablamos de esta canción Ok, sí Ese es una de las canciones Ese es una de las canciones Que voy a grabar También tengo otra De la autora Gloria Reyes Regálame una cita A este sí le estoy pidiendo Una cita Regálame una cita Y entonces Este Este Ayer Me nominaron A los latipremios Latino Magazine En Miami No pude asistir No pude asistir A recibir el premio Pero ya me dieron Que me lo van a mandar Por correo Mi primer premio De este año Como Como las 10 mujeres Exitosas En Miami Ay Qué padre Muchísimas felicidades Súper bien merecido Definitivamente Te mereces Eso Y mucho más Gracias Oye Yo no quiero aburrir A la gente Yo no quiero aburrirlo Pero así soy yo Soy una mujer alegre Empasionada Soy Una esposa Soy una madre Soy una amiga Soy una hija Este es Rosy López No Definitivamente Yo creo que Fíjate que Me toca más Entrevistar A hombres artistas De cantantes Porque pues Estamos plagados De 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 lo macho ¿No? Pero me fascina A mí Entrevistar a mujeres Sobre todo Como tú Yo no soy feminista Pero definitivamente Eres Eres talentosa Eres hermosa Eres una mamá Luchona Por lo que ahorita Nos comentaste Un poquito Eres una súper mamá Diría yo Porque a veces Los retos de ser mamá Este Vienen acompañados De pruebas intensas ¿No? Porque ya de por sí Ser mamá Es toda una Una aventura Y cuando viene Con un Con una Con un ángel especial Como tu nene Pues es una aventura Triple ¿No? Sí Entonces eres digna De admirar Yo de verdad Estoy fascinada Dice Kakeshi En México Ya tienes fans Definitivo Nos declaramos Tus fans De tu voz De tu presencia De tu personalidad De tu carisma Estoy de verdad Fascinada Soy tu fan A partir de este momento Créeme que Voy a postear En todos lados Acerca de ti Ya este Esto está pactado Porque quiero Antes Quiero que Quiero que Escuchen Esta otra canción Llegaste tú Que también Vuelvo y repito Mi compositora Mi angelita Gloria Reyes La escribió La voy a cantar Dale Vamos Dale Dale Este es tu Público Turn it down Me voy a parar A bailar Rosy En mi vida Era negra 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 Como el árbol Y en mi vida Eran noches Y para mí Nunca jamás Salía el sol Y en las noches Comenzaba Con la luna Desde mi barco Un día me dijo Hoy Me llegara El amor Y llegaste tú Sin tener Que buscarte Yo nunca pensé Que si era el amor Me llegaste tú Cambiando Mi vida Ahora veo la vida De otro color Si supieras Que en tu sueño Te soñabas Sin saber Que eras tú Sé que estabas En mi mundo Bajo el mismo cielo Una estrella Y el sol Y encontrarte Lo podía Pero esperabas Por tu amor Y llegaste A mi vida Con la luna Yo te lo Y llegaste tú Sin tener Que estén Yo nunca pensé Que si era el amor Y llegaste tú Cambiando Mi vida Ahora veo la vida De otro color Y llegaste tú Y llegaste tú Sin tener Que buscarte Y alejarte En mi corazón Tú llegaste Para mi vida Me alejaste el corazón Sin querer Que buscarte Y alejarte En mi corazón Yo nunca pensé Yo nunca pensé Que si era el amor Sin querer Que buscarte Y alejarte En mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú A mi vida Con la luna De los Sabor Yo te lo Sabor Sabor Y llegaste tú Llegaste a mi vida Y te sé Que es lo que es el amor Él Llegaste a mi vida Y me llenas de pasión Llegaste a mi vida Y te sé Que es lo que es el amor Ahora quiero la vida Oye, negrito De otro color ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Es que la vaca, niño! Yo te di mi corazón Me enseñaste a querer Me enseñaste a amar Y llegaste tú Sin tener que buscarte Así es el amor Y llegué yo a México Llegué yo a México A este México lindo ¿Qué? ¿Era? ¡Escandela de Rosy López! ¡Sí, señor! ¡Wow! Oye Me tienes moviendo el bote Me dicen ahí Los cabos Agarra la escoba En lo que llega Ay En lo que llega Tu panameño ¿Por qué ando bailando Con solita Mi querida Rosy? Oye, qué bonita canción Y así pasa con el amor ¿Eh? De repente llega Y nos sorprende Oye, dice Mi querida Jani ¿Por qué mandes saludos A Tamuskis, por favor De Ciudad de México? Claro Un saludo A Tamuskis Ese de México ¿No? Un saludo grandísimo Para esa gente linda Allá Rosy López Te lo dice La dama del sabor Ay, por favor Dice LM Mael Que mande saludos A Tatepito Y todos sus alrededores Le mando un saludo A Tatepico Y todos los alrededores Lindos Allá de México Oye Cuando vengas Dice Gloria Paola Magnífica entrevista Eres muy profesional Gracias mi querida Gloria Quiero hablar contigo Oye, me tienes Fascinada con estos temas Quiero saber De dónde sale Tanta candela Y tanto Amor y desamor Oh my God Bueno, todo bueno Te digo Estos temas Lo escribe Mi queridísima Gloria Porque ella es una mujer Apasionada Y yo le doy El último toque Y yo le pongo El sabor Y la pasión Sabes que Que son la Son la pareja perfecta Eso definitivamente Lo profesional También tiene mucho Que ver La química Y el click Ella escribe Compone Y tú con ese Con ese sabor Y esa candela Como dice Mi querido Charly Termina de cuajar Esta maravillosa Música Que nos tiene a todos Mira, me tienes sudando De que me tienes Baile y baile No, yo te tengo Que ver en vivo Paola Paola, quiero 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 que vean El trofeo Que me gané Por esa canción Hermoso Este fue Este fue el trofeo Que gané Con la canción Porque llegaste tú En 2019 En los premios FAC USA Como cantante Latina Caribeña Tropical Porque Llegaste tú Fue ganadora De este premio Guau Muchísimas felicidades Para ti Y para Gloria Definitivamente Son una mancuerna Espectacular Quiero seguir Escuchando De ustedes Dice Kakeshi Bravo No, ya te ganaste Fieles seguidores Por acá Dice Juan Carlos Charly Muchas felicidades Bien merecido Gracias Dice la dama del sabor Porque Dice felicidades Y bravo Por ese premio Mi querida Dama del sabor Oye Se te Se te Vislumbra Un futuro Espectacular Donde te visualizas A mediano A largo Y a corto Plazo Independientemente De la situación Que estamos viviendo En pandemia Bueno Yo me veo En Colombia Me veo En España En las Canarias En Japón Yo me veo En todos los países Claro Y México ¿Por qué no México lindo? Y a México también Acá te esperamos Porque tú sabes Que México es Un gran trampolín musical La realidad es Que cuando México Acoge a grandes talentos Como tú Prácticamente El despunte Es internacional Así que aquí Te vamos a recibir Con los brazos abiertos Y vamos a promoverte A todo lo que da Porque no Si nos pusiste A bailar Desde la entrevista Streaming En vivo Nos vas a sacar Fuego en los pies Mujer Quiero Quiero Mandar un saludo A Víctor Gámez Él Él fue el que Hizo la composición Y el arreglo De Porque Llegaste tú Y soy sonera Muchísimas gracias Señor Gámez Es usted Un maestro Felicidades Y siga Siga haciendo música Como usted lo hace Muchas gracias Muchísimas gracias Felicidades Va a ser un placer También conocer Este gran talento Porque es lo que te digo Se fusionan los talentos Y hacen magia Uri Oh my God Ya no leí Jesús Este Carajo Le mando un saludo A Jesús Jesús también Que es mi publicista Es uno de mis mentores El que me guía También muchas veces Y quiero darle las gracias A él Por estar ahí Para mí Gracias Jesús Muchísimas gracias Por promover a esa mujer Por promover a esa mujer hermosa Uri Uri Dice Eres una mujer Con el toque de amor Uri Yo la conocí Es mexicana Ella es mexicana La conocí El año pasado Cuando fui para la grandeza hispana Y desde ese tiempo Estamos conectadas Guau Ya pronto te voy a ver Uri Oye Nos tienes que ver A todas en México No nos pongas a pelear Por tu amor Por tu candela Dice Jesús Tenemos propuesta Para Colombia Muy pronto Mi querido Jesús Yo me apunto Porque por ahí Hay una situación De viaje Por allá Para Colombia Y si me encuentro Con ustedes allá Híjole No Yo sí me desmayo Y te pido Como fan autógrafo Y todo Mi querida Rosy Por favor Y te me pones A mover la candela Conmigo Para que me enseñes Para que me enseñes A que no me roben al hombre Porque así no se puede Mira tú me inspiras Pero yo solita No voy a poder Entonces me agarras de la mano Y me llevas como ni de chiquita Y si no De perdiste Llevas un panameño No seas así No seas bendición Ni tantito Tú sabes cómo somos Panameños también Oye ¿Tu esposo es panameño? ¿O es este gringo? No Mi esposo es de Puerto Rico Es de Puerto Rico Ok De Puerto Rico Dice Miguel No americano No pa Puerto riqueño Puerto riqueño Puerto riqueño Latino Dice Gloria Latino Gracias Pau Cuando quieras Te salió la entrevista Por supuesto Quiero saber De dónde sale Esta magia musical Tengo Tengo más de 600 temas Dice Y he tenido La virtud De hacer 17 canciones En un día Música Y letra Esto viene Por supuesto De arriba Porque hasta yo Me sorprendo Eres una privilegiada De Dios No puede ser Una diosa De la música Una dama De la composición Yo con trabajos Escribo Tres letras En un mes Y eso Porque me rompen El corazón Si no miran Y me inspiro Dice que No ella Ella es fenomenal Fenomenal Más de 600 temas Oye ya En este momento Acabando Te voy a buscar Porque Quiero hablar contigo Oh my god Dice Kakeshi Yo no sé bailar Pero con ese ritmo Hasta milagro Haces Te digo Que nos diste Bueno Un sabor Candeloso Riquísimo Acá Mi querida Rosy Que premio Te quieres ver Tú de aquí A no sé Cinco años Un año Diez Te mereces Yo quiero Yo quiero Yo quiero un Grammy Yo quiero un Grammy Definitivo Que crees que Que sería fantástico Que una mujer Tan hermosa Como tú Y tan talentosa Lo consiguiera Porque definitivamente Tienes todo Para conseguirlo Y definitivamente Dios a veces Nos sorprende Y nos da cosas Que no No esperamos O que deseamos En el momento Exacto Y también quiero Mandar un mensaje A todas esas mujeres Que tienen sueño Que no es tarde Mírenme a mí No es tarde Soñar Sueñen Tengan una determinación fuerte Y decídanse Decídete Porque uno puede tener un sueño Por mucho tiempo Y no toma acción Te quedas ahí Y estás soñando No Hay que agarrar el sueño Y coger acción Y moverte Y eso es lo que Y eso es lo que Estaba haciendo Y por eso Que las puertas A mí se me abren Porque yo soy una mujer Bien positiva Y yo tengo una convicción Grande De que a mí El mundo Me va a oír Mi música Y van a saber Quién es Rosy López La dama de sabor También quiero mandar Un mensaje A todas esas madres Con niños Con incapacitación Niños especiales Que no es el fin del mundo Yo tengo un hijo Así también Y no es el fin del mundo Yo estoy Haciendo mis sueños Él Mira Él va conmigo A todos mis eventos El único lugar Que no lo llevé Fue a Colombia Y a México Pero él va Porque le gusta la música Y yo Muy orgullosa De estar conmigo Y llevármelo Donde yo tengo que llevármelo Así que no Esas mujeres Que tienen niños especiales Que Que no es el fin del mundo Ellas tienen que vivir también Tienen que soñar Como lo estoy haciendo yo Yo soy un ejemplo Definitivamente Mi querida Rosy Te aplaudo Y me quito el sombrero Delante de ti Porque a veces Nosotras somos Nuestras propias Este Trabas Nuestro Juez más grande Y decimos No se puede Estoy aquí atorado Atado de manos Pero si Rosy López Es la Amable Del Oh my God Del sonido Del swing Del sabor Así que Definitivamente Hay que luchar Por los sueños Y dice mi querido Jesús Para allá Vamos por los Grammys Ah sí señor Ahí te vamos a ver Esperemos que no nos olvides Cuando estés allá En el No No De ninguna manera No No me puedo olvidar De tanta gente linda Que está Conectada Allá en México No 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 me puedo olvidar Jamás Eso Me encanta Me encanta Que tengas Esta sencillez Para todos nosotros Porque fíjate que Aunque yo me declaro Fan Aunque yo los entrevisto Yo me declaro Fan O sea yo sí soy Una fan que los sigue Que los apoya Que busca Y que allá Porque la verdad es que Cuando ustedes tienen Un talento tan maravilloso Y tienes toda esta voz Espectacular Que también es un regalo De Dios Oh my God Es que no lo podías Dejar guardado Mujer No me puedo morir Con esta música Por dentro No No me puedo morir Con esta música Por dentro Tengo que sacarlo Sí Oye porque si no lo sacas Vas a estallar Definitivamente Porque es demasiado El talento que tienes Dice Kakeshi No te olvides De Kakeshi Que es la que no sabe bailar Pero que contigo La pones Pero si al mil Así que Ahí la vamos a llevar A la Kakeshi Cuando vengas a México Yo voy a estar bien Al pendiente De todo lo que hagas Gracias Porque Porque te voy a andar Por allá Presumiendo por todos lados A donde me encuentres Gracias De verdad que lo voy a hacer Porque acabo de quedar Encantada Y también fascinada Con Gloria Quiero entrar en su mente Porque oh my God Tiene una cosa Revolucionada Ella ¿Sí o no? Y ella Ella escribe para todo Para todo Balada Ay tiene unas baladas Hermosísimas Salsa You name it Es una escritora Fenomenal Ya lo vi Ya lo escuché Y ya lo bailé Mi querida Rosy Nunca te has visualizado Haciendo Algún Dueto Algún feat Con alguien Salsero No sé Marc Anthony Por ejemplo Que es el rey De la salsa O por ahí Alguien que se te antoje Que digas Bueno Ay va a tu esposo Que no me escuche Que le vací un secretito Que te quedas Añezar a alguien No No Me gustaría Me gustaría Con tres Oscar de León Tito Nieves Y Marc Anthony Una canción De amor Eso Oye Pero una de despecho ¿No? Para que amarre Ya ves que canta Con un sentimiento Sí Y tú con esa Una de corazón Yo creo Yo creo que con esa voz Lo vas a andar apabullando Se me hace Porque aparte Como eres una mujer imponente Y Marc Anthony Así todo chiquito Delgadito Te me lo vas a comer Mujer Oye Y yo quiero ver eso Por favor Lo quiero grabar En primera fila Le voy a decir Ay es que no sabes Los secretitos de Rosy Y vestida de flores No bueno Dice No te olvides De Eddie Eddie Santiago Ok Él canta muy bien También Sí Es muy bueno Y también es muy buen Salsero Es muy bueno Dice Juan Carlos Sí Y con alguna orquesta De México ¿Con quién? No te Yo sé que en México Tienen muchas Orquestas mexicanas Que son salseros Y buenísimas Eh La he estado He estado viendo los videos Y no Canta bien Una 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 de las canciones Que me Me entrevistó Una mexicana Allá en California San Diego Me dice Ay que ¿Por qué no te cantas? Aprendete una canción Mexicana Yo como ¿Cuál? Y yo se me decía Pero siempre me gustaba La bikina Siempre me gustó Esa canción Me dice ¿Por qué no te la hecha En salsa? Yo bueno Vamos a ver Te imaginas Oye ¿Te sabes un pedacito Para que nos cantes? A ver Un poquito La voz de Rosy A ver Venga Venga Bueno Si me acuerdo Un poquito Solitaria Camina La bikina La gente Se pone a murmurar Dice Que tiene Una pena Dice Que tú No No Una pena Que le hace Llorar Incluso cantarla Y cambiarle la letra Y nos vas a poner Al mil Mi querida Rosy No Tú haz lo que quieras No hombre Oye Yo hablo Por todos los mexicanos Tú Equivócate en la letra Que nosotros Vamos a seguir aplaudiendo ¿Cómo de que no? Me gustaría Voy a Voy a Voy a Cogerlo en cuenta Para ver si la tiramos En salsa La bikina Me parece espectacular Se escuchó fabulosa Dice Que nos cante Cielito Lindo en salsa Dice Yuli ¿Cómo ves? Ese cielito lindo De la De la Tierra Morena Cielito lindo Vienen Bajando Un par De ojitos Negros Cielito lindo De contrabando Ay 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 Canta Y no llore Porque cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Ay 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 Canta Y no llore Porque cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Vaya No te digo que tú No hombre Yo creo que en vez de llorar de tristeza Me voy a poner a llorar de felicidad Que también la música logra eso No sé si te ha pasado tú como intérprete Ay Que estás cantando una canción Aunque sea Aunque no sea triste Pero es tanta la 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 Equisividad Y la pasión Que te pones a llorar ¿Te ha sucedido eso en el escenario? Sí 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 Cuéntame Sí señora Sí Me ha tocado Cantar un bolero Que yo canto mucho De la Lupe Que te pedí Cuando yo canto esa canción Yo entro Entro Lo más profundo de mi ser Y la proyecto Y de veras que La siento Tienes razón Sí Es que definitivamente Aparte cuando eres Intérprete como tú Uno Uno lo siente como fan ¿No? Uno te ve desde abajo En el escenario Que estás ahí arriba Pero Pero cuando Ustedes lo están cantando No sé Algún recuerdo Alguna Sentación de Cómo llegó a ustedes Cierta canción Y entonces viene Toda la La exclusividad ¿No? Sí Sí ¿Con qué canción Te ha pasado Mi querida Rosy? Aparte de la que me mencionas Que tú días ¿No? Ah Esta es una canción Que cuando yo canto La he cantado hasta Créeme Hasta en funeral Que me piden Ay Rosy Por favor Cántate una Esta canción Es de la Lupe Que fue también Fue muy conocida Por muchos años Cubana Ella Fue la De Queen of Latin Soul En los Estados Unidos Aunque es tan lejos Tan lejos Voy a cantarte un pedacito Aunque estemos separados Nunca el olvido vendrá Porque lo nuestro es tan grande Que ni la distancia Nos pueden separar Estoy de ti Tan lejos Y más estás en mí Mi corazón Te añora Y en su emir Te añora Ay Tan lejos Y sin embargo Ay Te quiero Te quiero más Sé Que tú me quieres También Ay ¡Guau! ¡Bravo! Oye, qué bonita ¿También es de Gloria? No, esa canción Era de la Lupe La Lupe Que era una cantante Que cantaba Bolero Y salsa Que cantaba Con la La Fania Fania Muchos años Y me encanta Porque son canciones Del alma Y siempre se la canto Y más A toda esta gente Que no podemos estar juntos Que no podemos abrazarnos Que no podemos besarnos Aunque estemos separados Nunca La distancia Nos va a separar Definitivamente Y es que yo digo Como Gloria Compone Ya me declaré Es un fan También espectacular Dije, no, pues todas son de Gloria Ya todas son de Gloria La mayoría son de Gloria La mayoría son de Gloria Definitivamente Esta situación Nos tiene como Ay, con esta distancia Y que no nos podemos abrazar Y todo Pero yo espero Mi querida Rosy Que cuando te pueda ver Definitivamente Te voy a abrazar Porque Qué talentosa Qué bonita voz Bravo No te dejan de decir Bravo Ahí en los comentarios Este Y aparte Nos pones a bailar Tienes una Una vibra increíble Y definitivamente Como dijo Jesús Te vamos a ver En los Grammys O sea Ahí Ahí te visualizo Yo también Definitivamente Gracias Tienes todo Para lograrlo Gracias Gracias Y una vez más Gracias Por el apoyo Que me estás dando Que me El apoyo Que La puerta Que me has abierto Para que tu Público mexicano Me conozcan Definitivamente Definitivamente Tienen que Conocerte En todas Las plataformas En donde En donde Comercializamos En donde Pasamos las entrevistas En todas Te vamos a publicitar Y vamos a seguir Subiendo Posts de ti En las redes sociales Y los videos Lo pueden Los videos Lo pueden buscar En YouTube En YouTube Como Rosy López La Dama del Sabor Pueden buscarlo También en Instagram Rosy López Music Pueden buscarlo También en Facebook Rosy López Oficial Y también pueden buscarlo En mi website www.ladamadelsabor.com Ahí está todo Y en mis plataformas Musicales iTunes CD Baby Está toda esa música Para los que Son de habla hispana Es diagonal Y punto com Porque obviamente Rosy como vive en Virginia Utiliza los modismos Este Americanos Ya les traduje Que es la diagonal Y el punto com Para que no se nos vayan a perder Y te sigan en las redes sociales Es momento De que se suscriban A todo A todo Lo de Rosy YouTube Instagram Twitter Este Facebook Porque vamos a A seguir viendo Cosas impresionantes De ti Dice Kakeshi Te vamos a seguir Definitivamente Eso Kakeshi Eso Eso Ándele Ándele Y por supuesto Vamos a compartir Tu música Mi querida Rosy ¿Con qué canción Te quieres despedir De este momento? Que oye Te quiero volver a invitar Porque se nos fue la señal Como no sé cuántos Yo sentí que fue una vida Y no Yo quiero que sea Sin interrupciones Así que espero que me puedas Conceder otra Otra entrevista Por favor Como no Si la próxima vez Entonces traemos a Gloria Para que ella hable También de su Letra linda Ándale Y las dos juntas Me parece espectacular Y la hambre Ya fascinada Y aquí nos echamos El cafecito Las tres Dile a todos Que te deje de estar Regañando Mi querida Rosy Él es un buen Un buen hombre Y él se porta muy bien Muy bien Sí Me apoya 100% En todo lo que yo hago Ay qué hermoso Muchas felicidades A tu esposo Cuando lo conozca Le voy a decir Felicidades Tienes una señorona A tu lado Cuidadito Y la lastimas Porque todo México Se te vuelca encima A ver mi querida Rosy ¿Qué nos vas a cantar Que ya estás ahí programando? Sí A ver ¿Es de Gloria también? ¿Qué canción te vas a echar De mi querida Gloria? Es la que voy a La que voy a tocar Ahora mismo Quiero dejarlo Con el mensaje ¿Por qué tanto afán? Vivamos nuestra vida Gócela Ahora es el momento No nos afan Tanto afán De la vida Tanto afán por cosas Que no podemos llevar Definitivo Definitivo Eso Venga Ok No Muchas gracias Mi querido Jesús Porque estás compartiendo Sus redes sociales Para que la gente Le empiece a seguir A mi querida Rosy En lo que ya Selecciona la canción Ahí ¿Por qué tanto afán? Eso Eso Porque tanto afán Tanto afán por la vida Si todo comienza Y todo termina Nada podemos hacer Para evitar la partida Si dinero, mi amor No podrá detener No podrá detener Porque tal mamá Si la vida se acaba Somos como la lluvia Cuando el suelo cae Solo queda el recuerdo De lo que hemos vivido En los corazones Que no existe radio Ojo 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 Porque tanto afán Si la vida es un viaje Es una aventura Para vivir muy feliz Una vez que te vas Todos se quedan llorando ¿Y por qué no te abrazas? Ahora cuando no estás ¿Por qué tanto afán? Si la vida se acaba Somos como la lluvia Cuando el suelo cae Solo queda el recuerdo De lo que hemos vivido En los corazones Que no existe nada No Tengas afán Porque la vida, señores Ya pasará Por el oso Revierte el pasito Un centro Que esté feliz La madre que llama Y el que nos llama A su pasito Ya lo sentí Que hay que vivir No Tengas afán Porque la vida, señores Ya pasará En los corazones Que puedas Deja darle la pena Vivir Ode mi antiguo San Luis De principio hasta aquí Cabriete linda México ¡Uh! 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 Ven conmigo A bailar y armonar Con la dama De sabor ¡Lumba! ¡Eh! ¡Baila! ¡Uh! La vida es hermosa Porque no se la jota ¿Qué tal? No hay que vivir Botando Yo moriré Tantando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, mi vela Disfruta Con mi contrar Porque tan pobre Los dinos Te lo dices Y lo canta Con mi piel Oye, la vida Mira en tu vida Sea feliz Mira en tu sueño Mira en tu sueño Mira en tu sueño ¡Vaya! ¡Para México lindo! ¡Uh! ¡Oh my God! Me tienes prendidísima Mi reina Mi dama Del sabor Qué honor Y qué gusto Tenerte aquí En Rompecabezas Te ve Estoy faltando Ya estoy hasta sudando Contigo Estoy sudando Ya, ya, ya estoy sudando Pero tengo energía No, pero oye Me pones al top Mi querida Rosy Eres Definitivamente Deberías agregarle ahí La dama La reina La sabrosa Del sabor Porque estás Pero on fire Me tienes los pies Ardiendo De la bailadera Aquí contigo No puede ser Ay, mamita Así soy yo Así soy yo Este es Rosy Estás Estás brutalmente Espectacular Yo soy tu fan En este momento Me declaro tu fan Y definitivamente Me tienes que Te dar un panameño Para bailar tu música Dice Ya voy Hasta que me quiero El arroz Ya estás Se quemó La Ya sé No es que estás Tremenda El fuego Que nos sacaste Dice Gloria Gracias Jesús Carao Mi querido publicista Eres único Me consta tu profesionalismo Definitivamente Y gracias por compartir Las redes sociales De mi adorada Sí, sí, sí Jesús Carao Ese es mi publicista Ese que lleva el mando De publicar todas mis cosas Y me mete por todos lados Gracias Desde Venezuela Porque está en Venezuela Un beso Para mi querido Es tu carao Besos Besos hasta Venezuela Mi querida Gloria Oye Mi Rosy Muchísimas gracias Estoy fascinada De verdad Estoy encantada Contigo Además Me caíste Súper bien Echarme el café Contigo Bueno Se ocupan Como tres días seguidos Yo creo ¿Sí o no? No O una semana Nos la aventamos Capaz que me lanzo Una semana Oye Me alcanzas allá Y prendemos las luces De Las Vegas Con tu música ¿Qué te parece? ¿A dónde? De Las Vegas De Las Vegas Ah ya A mí me gustan Las Vegas He ido allá ¿Ya viste el show Por allá Mi querida Rosy? No No Todavía no No Oye Entonces No sé De Las Vegas De visita De visita Pero no No tengo No he tenido contrato Todavía Ya pronto Le vamos Le vamos a mandar Este A Gabriel Salas Que ya también Lo entrevisté Que él es este Por allá Alguien importantillo De los premios De Las Vegas Le voy a decir No Mi Rosy Se tiene que presentar Allá Y por favor Me tienes que llevar Porque quiero A mí Te tengo que llevar Así me voy Y le digo Segúrate que le compre El pasaje Y todo Para que ella venga Sí Por favor Le voy a decir Porque aparte Me prometió Mi panameño Que me va a poner A bailar Y como me dijiste Que le vas a decir Cántame el cachito De la canción Esa que ese hombre No me lo quita nadie ¿Cómo va? Al hombre Ese hombre mío Ese Ese hombre mío Solo Espera 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 Que está Tanta cosa Que está Tanta Con esta canción Ese Mío 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 Ese hombre mío Solo mío Intenta Intenta Conquistarlo Que yo El desafío Ese hombre mío Tus fans Por acá Y definitivamente En cuanto Empecemos a hacer La compartidera De la entrevista Muchos más Se van a sumar Porque te mereces Cosas extraordinarias Mi querida Rosy Junto con todo Tu equipo de trabajo Ya me declaro Fan de Gloria También Gran escritor Gran escritora Oh my god Y apareció De esos Seiscientos Temas Que se conecten Con ella Que se conecten Con ella Porque ella Tiene música Para votar Oh no Pues definitivamente Acá Acá Te voy a pedir Su contacto Ahorita en privado Ya cuando nos Desconectemos Porque hay Aparte Que hay mucho Artista Que de repente Dice Necesito Una letrista Y así Yo les voy a decir No pues La más Te deseas Ella Les voy a poner Tu música Y miren Nomás Con este Cerrón Panameño Todo lo que Ha logrado Si señora Si señora Eso También quiero Mandarle un saludo Quiero mandarle un saludo A mi esposo Que es mi Mi manager Juan López Gracias por El apoyo Que hace Para mi carrera Cien por ciento También a Jorge Chamarro También allá en Colombia Gracias Jorge Por todo lo que Estás haciendo Por mí Y toda esa puerta Que estás tocando Para mí Gracias también Y a mí Yo quiero que sepa Que yo tengo Un profesor de voces Yo cojo una clase Toda la semana Yo cojo clase de voces Se llama Jorge Jorge Cortés Es de Puerto Rico Pero vive aquí en Virginia Y es fantástico Es mi coach Para él también Le mando saludos Oye Le mandamos un saludote Porque tienes Una voz Extraordinaria Bien trabajada No hay falla En lo que escuché Traigo yo el audífono Precisamente porque así Los escucho mejor No hombre Si se te salió el gallo Mira yo lo pisé Con tanta bailoteada Lo mandaste a cantar Para otro lado Lo mandaste a cantar Rusia Lo mandamos hasta Rusia Oye Cantas espectacular Yo te escucho Afinada Un temple Un temple Divino Además tienes Una dicción Muy buena Porque se te entiende Todo lo que cantas Así que Muchas felicidades A tu teacher Y tú No hombre Que va Eres una Extraordinaria alumna Gracias 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 Y te quiero decir Como le dije He dicho a las mujeres No es tarde No es tarde Si tienes la pasión Y tienes la convicción De que tú puedes Si se puede Si puede Los sueños Tú lo haces posible Tú puedes hacerlo posible Sí señor Definitivamente Y tú eres un sueño Hecho realidad Mi querida Rosy Ha sido un sueño Para mí Platicar contigo Dice Jesús Eres linda Dios te bendiga Muchas gracias Mi Jesús También espero Poder conocerte Yo creo que Conocer a todo Tu equipo de trabajo Va a ser fascinante Porque se ve Que son una familia Y eso hace El éxito aún mayor Porque Cuando se llevan mal O hay por ahí Que no me gusta Que esto Se nota inmediatamente Y ustedes Se nota la unidad Se nota la familiaridad Y lo traen La armonía La armonía La armonía Porque la armonía Comienza de conmigo Para todo Estamos en armonía Así mismo Definitivamente Y muchas felicidades Por eso Continúen así Yo voy a estar En primera fila Aunque ya ni te acuerdes De mí Cuando estés en el Grammy Pero ahí Yo voy a decir Yo la entrevisté Me puso a cantar Me puso a bailar Y estoy fascinada Con mi querida dama Dama del sabor Eres una reina Y te agradezco infinitamente Esta entrevista Mi querida Rosy Gracias a ti A todo tu equipo Gracias Rompecabeza TV Gracias allá en México Muchísimas gracias Por la oportunidad De conocer A esta humilde Dama del sabor Que bien orgullosa Y la llevo A todos ustedes En mi corazón Y pronto Quiero estar allá en México Para cantar Claro que sí Acá te vamos a recibir Con los brazos abiertos Muchísimas gracias A toda la gente Que se conectó Y por favor Quiero que compartan Esta entrevista Y por favor Empiecen a seguir a Rosy En todas las redes sociales Que ya aparecieron En las plataformas Para que empiecen A difundir su música Y estemos bien al pendiente Cuando esta bella mujer Maravillosa Guerrera Incansable Y madre Este en los graves Muchísimas gracias Mi querida Rosy Y gracias También a Peche Producciones Porque vamos a transmitir Por ahí La entrevista A Multiverso YouTube Canal TV Les mandamos un beso A todos los seguidores Y por supuesto Que te voy a entrevistar Desde mi página Que es las toxicidades De Pau Chastillo Y nos vamos a aventar Pura tóxica ¿Qué te parece? Pura charla tóxica Entre mujeres No, para darle sabrosos A los hombres A los hombres Quiero que sepa Que tan pronto Yo grabe esta canción Se las mando Te voy a mandar Tan pronto la grabe Van a ser ustedes Uno de los primeros Que le voy a mandar La canción Para que la oigan Muchísimas gracias Que ya nos has adelantado Muchísimo Dice Julie Gracias Rosy Por tan bonita voz Y qué buen ritmo Gracias Gracias Definitivamente Muchísimas gracias A toda la gente De Rompe Cabezas TV A nuestro equipo De producción Charlie Que está siempre Bien al pendiente De todos los comentarios Gracias Charlie Muchísimas gracias De nuestro producer Y muchísimas gracias A todos ustedes Que se conectaron Y si no pudieron Ver la entrevista en vivo Es momento de que La compartan Para que todos Sus conocidos amigos Conozcan este talento Panameño Que radique en Virginia Sí señor Y nos vamos a largar A Las Vegas Mi querida Rosy Yo te voy a echar El telefonazo Y te voy a decir Ya, ya, ya Nos vamos a Las Vegas A prender las luces Nos vamos a Las Vegas Y lo que se pasa En Las Vegas Queda en Las Vegas No, oye Pero que se quede Bien quedado Tú me enseñas Tú me enseñas Oye, aunque no sea El panameño Pero pues tú Tú me llevas De la malita Yo nada más Te llevo Somos latinos Aquí Yo digo Somos todos latinos Y esa es la hermosura Del latino Si puede ser Parameño, ecuatoriano Pero somos todos latinos Todos somos una raza Definitivamente Y somos una familia Y no importa Que nos estemos viendo Nada más a través De Vía Streaming Se siente el calor Se siente el sabor Y se siente Esta candela En la sangre Que traemos Latina Dice Juan Carlos Charly Gracias a ti hermosa Y a tu equipo Mi querida Rosy Gracias Así que te esperamos En la siguiente entrevista Muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu calor Por tu sabor Por tu frescura Este Por ahí te hablan Nos hablan ¿Verdad? Que tanto te estuvieron Diciendo Toda la entrevista Al ratito Me cuentas el chisme Está bien Muchísimas gracias Mi querida Rosy Te mando un beso Gracias Directo hasta Virginia Desde México Este Dice Dice Utis Cordial saludo Pau Y tu staff De Rompecabezas TV Muchísimas gracias 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 Vamos a seguir Compartiendo esta entrevista Y por supuesto Que vamos a seguir A nuestra Diosa Yo ya te voy a poner La diosa La dama del sabor Porque nos puso Candela Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo participando Por favor Compartan la entrevista Y los esperamos En la siguiente entrevista Con Rosy Vamos a estar haciendo La publicidad Para que por lo menos Dos días antes Estén bien al pendiente Para que se conecten Con mi querida Rosy Y nos ponga otra vez A bailar Muchísimas gracias Mi querida Rosy Te mando un beso Gracias Un abrazo Un beso para México Lindo Muchas gracias Muchas gracias Rompecabezas TV Donde la única pieza Que falta Eres tú Nos vemos Bye Bye Bye